¡Ah! Me parece súper importante apoyar este tipo de actividades ya que he podido ver año a año como los hielos milenares se derriten en nuestra montaña he sido un espectador de lo que genera el cambio climático y creo que es importante hacer un llamado a las autoridades que tomen conciencia y hagan las acciones necesarias para empezar a frenar esto creo que si bien es cierto vivimos un entorno espectacular si no lo cuidamos estamos poniendo en grave riesgo no solo la vida en esta zona sino en todo el mundo tenemos que pensar que vamos a dejar a nuestras futuras generaciones si nosotros hemos podido disfrutar de estas maravillas creo que tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer acciones y tomar conciencia para que la gente que viene después de nosotros, nuestros hijos, nuestros miedos también pueda disfrutarlo que ella crezca como yo crecí sabiendo el valor de las cosas y no solamente el precio donde la vida aquí es tan simple donde caminando llegas al río donde caminando llegas a la laguna donde caminando media hora haces un gran trek y donde la naturaleza te trae momentos impagables que no tienen ningún tipo de precio el espíritu de los niños se nota y se ve florecer en un día tan precioso como este haciéndose notar ese mensaje claro que la comunidad de Fetalegufú quiere hacer a nuestras autoridades que el compromiso sea real y sea ya y lo que esta comunidad quiere para su futuro es energía limpia es una comunidad que vive en torno a su río y que quiere que el río Fetalegufú fluya libre ¡Suscríbete al canal!